A más de seis meses de que detonara el paro estudiantil en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato del IPN, se informó que una de las principales demandas, la construcción del hangar para las aeronaves, no ha podido concretarse. Así lo dijo la directora de la unidad académica en Guanajuato, Rosa Hernández Soto, quien reveló que los estudiantes también exigían la adquisición de más reactivos para sus actividades escolares. Una de las principales demandas era la construcción de un hangar, un hangar que pueda albergar las seis aeronaves que tenemos y donde ellos puedan desarrollar más actividades. También que tuviéramos mayor cantidad de reactivos, mantenimiento de equipos y cuestiones de ese tipo. Desde septiembre se ha estado trabajando con diversas mesas de trabajo donde están involucrados estudiantes e incluso también algunos docentes para dar atención a la mayoría de estas demandas. Y señaló que por el momento no se cuenta con la solvencia económica para realizar la construcción de la magnitud que se tenía proyectada antes de la pandemia. Sin embargo, Hernández Soto dijo que se realizan gestiones ante las autoridades centrales del Instituto Politécnico Nacional para que el proyecto pueda alcanzar un nivel modular y atender las necesidades de los alumnos. Informo para Alfilo de la Noticia, Carla Silva.